Música Paso a paso Paso 1 Segunda cuerda, segundo traste Paso 2 Primera cuerda, al aire, sin pisar Paso 3 Segunda cuerda, segundo traste Paso 4 Segunda cuerda, segundo traste Paso 5 Primera cuerda, al aire, sin pisar Paso 6 Segunda cuerda, segundo traste Paso 7 Segunda cuerda, segundo traste Paso 8 Primera cuerda, al aire, sin pisar Paso 9 Primera cuerda, segundo traste Música 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 Gracias por ver el video.